¿Cómo trabajamos todos los días al rayo del sol? Solamente lo sabemos nosotros. Buen día, mi nombre es Díaz Eliana, soy referente de una de las regionales de nuestra organización, de UTT. Contarles un poquito de lo que se trata esta movilización acá, hoy, en Plaza Independencia, Mendoza. Acá estamos reclamando la ley agraria, que se viene impulsando junto a la Mesa Agraria de Argentina, de la cual somos parte como organización. Poder reclamar y que nos puedan oír todos los dirigentes nacionales, políticos. Hola, soy Verónica Burgos, de la nueva regional de Kilómetro 8. Bueno, acá nos convocamos para hacer visible lo que es la realidad de la chacra. De productora y consumidor. A nosotros en la chacra nos pagan miseria. Y entonces nosotros queremos que sea visible lo que nosotros planteamos siempre. Hay muchos productores hoy en día que están pasando rastra porque nos pagan miseria en la chacra. Hola, ¿cómo andas? Buen día. Mirá, yo soy Mario Arauz, de base de productores regional 3, base 3. Y quería comentar que nuestro trabajo, nuestros productores, nuestras verduras, está muy bajo costo. Y ya por ahí uno vende en la chacra, te tiran mitad precio o menos también te venden, o sea, te compran. Y en ese caso ya cuando vendemos menos precio y ya no, a nosotros ya no nos rentable, ya no, ya no nos cobrimos ni cobrimos ni los gastos. Para el gobierno que esté de turno, ya sea nacional, provincial o municipal, que acá estamos, que seguimos, que somos los productores, en lo que producimos los alimentos, somos el primer eslabón de la cadena. Después venimos trayendo de la mano una propuesta de la Mesa Agroalimentaria Argentina, donde somos parte de la UTT, el MNSI Somos Tierra, FECOFE, la FONAF y Bases Federadas. Esta organización de pequeños productores y cooperativas pequeñas y medianas, traemos una propuesta porque entendemos, el campesino entiende, entendemos, las organizaciones sociales, que el alimento es un derecho y no una mercancía. Y se lo decimos al gobierno, se lo decimos a las grandes empresas, se lo decimos a los intermediarios. Lamentablemente, este gobierno ha dejado, este gobierno nacional ha dejado mucho que desear. Dentro de todo, podríamos decir que es el menos peor que nos ha tocado. Pero ha dejado mucho que desear. Y lamentablemente nos ha ido respondiendo muy despacito o no, como la necesidad del sector lo demanda. Y al gobierno, que nos den un ley de acceso a la tierra. No queremos que nos regalen, necesitamos que nos den a pagar unas tierras, porque hay mucha gente agricultura que alquila. Alquila y ellos en vez de alquilarlo pueden pagar su propia tierra. La ley de acceso a la tierra llegó hasta el Congreso, ahí hubo un parate que no se supo más nada. Y bueno, nada, hace mucho se viene impulsando eso con toda la garra, con muchas organizaciones hermanas. Pero hasta el momento no tenemos novedad, lo único que sabemos es que llegó hasta el Congreso, nada más. No está aprobada todavía, pero bueno, es un poco para que nuestros compañeros agricultores puedan tener un espacio, una tierra donde ellos puedan producir, poder elegir qué van a producir, cómo venderlo, y que no solamente las ganancias se queden con el empresario. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir movilizándonos con estas movilizaciones pacíficas.